Música 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 ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá volado de su corazón? ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? Música ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá volado de su corazón? ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? Música 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 ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá volado de su corazón? ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? Música Música Música